Muy buenas con todos, vamos a hablarles en este video sobre lo que es la anatomía del sistema nervioso el cual va a ser sobre las células del sistema nervioso y como células vamos a ver a lo que es la neurona por lo tanto, por ser la principal que compone el sistema nervioso vamos a hablar sobre su estructura, su clasificación, sobre las técnicas de neurohistología para reconocer vamos a hablar sobre lo que son los neurogliocitos que vamos a dividirlos en centrales y periféricos entre los centrales vamos a tener a los astrocitos, los poligos de endrocitos a lo que son las células ependimarias, a la microglia y dentro de lo que son los periféricos tenemos a las células de Schwann y las células satélites como tal, en este cuadro podemos ver imágenes de una neurona y de células que pertenecen a la glía como ustedes logran observar, estas células gliales las dividen en grupos que pertenecen a aquellas que solo encontramos en el sistema nervioso central como son las células ependimarias, los odigos de endrocitos, los astrocitos y la microglia y aquellas que solo vamos a encontrar en el sistema nervioso periferio como son las células satélites y las células de Schwann a lo largo de la historia hemos visto que el concepto, la concepción que tenemos sobre el sistema nervioso ha ido cambiando conforme la historia ha ido avanzando por lo tanto, si yo a estas alturas les pregunto que es el sistema nervioso y que es una neurona sé que me van a decir el concepto que hasta la actualidad todos manejamos pero antes, ¿qué era una neurona? ¿qué era el sistema nervioso? la primer doctrina o el primer concepto que apareció fue este que tenemos aquí en pantalla en la cual se decía que el sistema nervioso no era otra cosa que una retícula o un tejido conectado más que un sistema compuesto por células discretas este concepto se le denominó la doctrina o la teoría reticular la cual fue dada por el doctor Camilo Golgi entonces esta fue la primer teoría que apareció sobre lo que era propiamente el sistema nervioso esta de aquí fue refutada después gracias a los descubrimientos que comenzaron a aparecer y el percursor de esto fue Robert Hoo un científico justamente el cual logró visualizar células o celdas que vio propiamente en una lámina de corcho estas paredes celulares que Hoo vio no tenían ninguna indicación del núcleo o de otros organelos que se encuentran en las células vivas y el primero que vio células vivas debajo del microscopio que descubrió o hizo el señor Robert Hoo fue propiamente Anton van Leeuwin Hood el cual logró observar propiamente en 1674 estas células en una alga denominada espirogira estas observaciones fueron continuadas por numerosas investigaciones siguientes en los 150 años posteriores lo cual estos dos dieron el origen o los cimientos a lo que conocemos como la doctrina celular posteriormente en 1838 el botánico Matthias J. Schraden el morfólogo Theodor Schwann que también era naturista, fisiólogo y anatomista se reunieron justamente a tomar un café después de visitar a un amigo común que tenían en Berlín el botánico Schraden hablaba de manera muy excitada sobre lo que era la universalidad de las células en las plantas diciendo que todas las especies que había examinado estaban hechas por unidades reconocibles o células y que el crecimiento de las plantas dependía de la producción de células nuevas mientras que justamente Schraden hablaba de esto Schwann que recordaba sus propias observaciones se dio cuenta que eran muy parecidas a las que Schraden había observado excepto que las que había hecho Schwann eran en células animales, no en células vegetales por lo que le pidió a Schraden que le permitiera observar sus preparaciones así como resultado de esta plática se produjo uno de los mayores frutos en la historia de la biología justamente ellos dos a pesar de que publicaron sus ideas y observaciones sin darse crédito conformaron lo que eran los pilares o las tres conclusiones que son las bases de la teoría celular la primera decía que la célula es la unidad estructural fisiológica y organizadora de los tejidos biológicos la segunda decía que la célula mantiene una doble característica como individuo y como un bloque en la construcción de los organismos y otra que decía que las células se formaban a partir de otras células pero estas de aquí se generaban de una manera similar a como se forman los cristales como sabemos actualmente estas dos primeras conclusiones eran correctas aunque la tercera estaba equivocada y lo más importante fue que otros tomaron estas ideas la expandieron la teoría celular de Schleiden y Schwan estaba incompleta en varias formas porque también era incorrecta entonces apareció este señor el señor Rudolf Lewinart Bierschot en los años 1858 sintetizó toda su investigación con el famoso aforismo omnis célula a célula en español quiere decir todas las células se inician de otras células él era un patólogo en el hospital Charatik en Berlín y determinó que las células enfermas siempre se iniciaban de células saludables rechazando el punto de vista prevalente entonces de la generación espontánea que ha presentado Schwan en sus tres conclusiones gracias a esto se dieron los principios modernos de la teoría celular los cuales se concluyeron en las siguientes seis ideas primera todos los seres vivos están compuestos por células la segunda la célula es la unidad estructural funcional de todos los seres vivos tercera las células provienen de células preexistentes por medio de división no de una generación espontánea cuarta las células contienen información hereditaria que es pasada de célula a célula durante la división celular quinta todas las células son básicamente iguales en composición química y por último que es la sexta o el sexto pilar de lo que es la teoría celular moderna es que todo el flujo de energía tanto metabólica y bioquímica de la vida ocurre dentro de lo que son las células y esto de aquí es consagrado hasta la actualidad la teoría neuronal es la base de nuestras ideas sobre la organización del sistema nervioso y fue la culminación de los estudios histológicos hechos por numerosos científicos del siglo XIX el primer paso muy importante en el desarrollo de nuestras ideas actuales sobre la estructura y funcionamiento del cuerpo había sido la teoría celular enunciada por Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann en 1839 pero gracias al avance tecnológico clave para resolver entre las posibilidades se originó en 1870 un método por Camilo Goyli el cual trabajaba con plata que permitía teñir las células nerviosas en forma individual aunque por más de una década fue ignorado pero sin embargo cuando Santiago Ramón y Cajal usó esta técnica empezó a hacer estudios extensos sobre la morfología neuronal en todo el sistema nervioso sus interpretaciones sobre las células nerviosas teñidas con esa técnica resolvieron el problema de la forma de las neuronas y de sus interconexiones pero aún así esta teoría estaba inconclusa hasta que en 1891 apareció Heinrich Wilhelm Waldeyer que era analista y patólogo que resumió estos haishazgos en una teoría mucho más coherente que indicaba que la célula nerviosa es la unidad anatómica fisiológica metabólica y genética del sistema nervioso y para enfatizar esto la bautizó a esta célula con el nombre de neurona entonces hasta antes de esta fecha ya sabíamos que eran células y recién en 1891 fue bautizada con el nombre de neurona al pasar el tiempo esto generó una gran controversia en el mundo de la medicina y la fisiología porque al decir que eran células aisladas estas de aquí no tenían un mecanismo de comunicación pero recién se introdujo el concepto de comunicación neuronal en 1897 por este médico neurofisiólogo Charles Scott Sherrington el cual le denominó a la comunicación neuronal sin axis y proporcionó una explicación anatómica y funcional para el mecanismo por el cual las neuronas podían comunicarse una con otras la aceptación general de la doctrina neuronal por anatomistas fisiólogos neurólogos y psicólogos fue clara en las revisiones sobre el tema hechas en los años 1900 y en el mismo texto de Ramón y Cajal en 1909 y gracias a todas estas investigaciones se le otorgó el premio nobel de fisiología y medicina a Santiago Ramón y Cajal en 1906 quien lo compartió con el investigador italiano Camilo Golgi cuyo método de tensión aplicó para poder ver la morfología neuronal dentro de las estructuras de las neuronas o también conocida esta rama como la citología neuronal vamos a encontrar que esta neurona como célula va a presentar partes como va a ser por ejemplo el soma o el cuerpo neuronal va a presentar una prolongación alargada que vendría a ser el axón y va a presentar varias prolongaciones que salen de su cuerpo que vendrían a ser propiamente las dendritas como célula esta de aquí va a presentar una membrana plasmática que en este momento está pasando el cursor va a presentar un citoplasma que va a estar aquí teñido de azul y que se lo conoce con el nombre de pericarium y aquí también vamos a encontrar el núcleo y el nucleol asimismo como estos axón es una prolongación del soma va a presentar asimismo una membrana plasmática y un citoplasma la membrana plasmática se la conoce con el nombre de axolema y lo que es el citoplasma se lo conoce con el nombre de axoplasma y en este citoplasma vamos a encontrar lo que son los microtúbulos y los microfilamentos como podemos observar en este gráfico estemático tenemos la constitución de lo que es un nervio cualquiera del cuerpo humano entonces vamos a ver que el nervio se compone por conjunto de axones pero el axón en este caso va a estar revestido por una capa que se la denomina endoneuro el conjunto de axones va a estar revestido por otra capa que sería el perineuro y aquel que me recubre a todo un conjunto de fibras y axones que en este caso envuelve el nervio se lo conoce con el nombre de epineuro aquí está graficado de una manera esquemática vamos a verlo ahora en la placa histológica en la placa histológica podemos observar aquí de esta manera que hay puntitos morados estos puntitos morados serían cada axón que tiene el nervio entonces lo que recubre cada puntito en este caso morado sería el endoneuro sería el endoneuro y lo que recubre al conjunto de axones sería propiamente el perineuro y aquel que me recubre a todo el nervio espinal propiamente sería el epineuro como clasificación de las neuronas vamos a ver que ella se las clasifica de acuerdo de algunas maneras y vamos a nombrar las más comunes entre ellas por ejemplo según la forma del soma o del cuerpo neuronal vamos a tener neuronas que van a ser por ejemplo de tipos granulares vamos a tener otras que van a ser de tipo estrechada vamos a tener otras que van a ser de tipo piramidales vamos a tener otras que van a ser de tipo fusiforme o aquellas que también se las denomina en uso que se encuentran en las sustancias gelatinosas otras que son de tipo oides y otras que son doble piramidal ahora respecto a cada una de ellas las neuronas grandulares y las estrechadas las vamos a encontrar en lo que es la corteza cerebelosa por ejemplo las piramidales son las neuronas que conforman lo que es la vía piramidal o la vía motora las fusiformes como les dije se encontraban en lo que son las sustancias gelatinosas rolando a nivel de la médula espinal las ovoides las encontramos a nivel de lo que es la corteza cerebral y las dobles piramidal las encontramos en lo que es el hasta de amón el hasta de amón no es otra cosa que una prolongación del hipocampo que lo hace a nivel del ventrículo lateral en su parte o en su porción temporal entonces ahí encontramos cada una de estas neuronas otra forma de clasificarlas son según sus polaridades o prolongaciones entonces según las prolongaciones que salgan del soma vamos a tener aquellas que si tiene una sola prolongación se les denomina neuronas unipolares aquellas que tienen dos prolongaciones que salen de su soma o cuerpo se denomina bipolares aquellas que tienen múltiples prolongaciones que salen de su soma se denomina multipolares y aquellas que en este caso no es que sale directamente la prolongación se denomina pseudo-onipolares y aquellas que carecen de prolongaciones es decir que no tienen ninguna ramificación que salga directamente del soma o cuerpo se las denomina apolares otra forma de clasificar las neuronas es según la función que realizan por ejemplo en este clásico de aquí tenemos un arco reflejo en este arco reflejo vamos a tener por ejemplo la estimulación de lo que es el cuádrice entonces al momento que nosotros estimulamos el cuádrice femoral lo que vamos a producir es la activación de los receptores intrafusales y extrafusales de los músculos que conforman el cuádrice femoral una vez que estos de aquí son estimulados son llevados hacia lo que es el ganglio dorsal de la médula espinal de aquí este ingresa la médula y este sube hacia lo que es el tálamo del tálamo va la corteza de la corteza baja una respuesta motora y en esta respuesta motora hay justamente la segunda parada que sería un centro integrador y este centro integrador o asociativo se lo conoce como la neurona asociativa o interneurona y de aquí sale ya la respuesta motora por lo tanto traduciéndolo de otra manera tenemos neuronas sensitivas o aferentes interneuronas o neuronas asociativas y neuronas motoras o eferentes que son las que realizan la acción que en este caso estamos produciendo según el tamaño de la neurona vamos a tener neuronas que de acuerdo a la atención de Golgi la primera clasificación que se les dio son las neuronas Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2 las neuronas Golgi tipo 1 son aquellas neuronas que son grandes de tamaño es decir tienen un axón muy grande y aquellas neuronas Golgi tipo 2 son aquellas neuronas pequeñas que es decir tienen un axón corto posteriormente a esta clasificación que les dieron de acuerdo a la atención de Camilo Golgi piramidales son para los que se conoce como neurona o motoneurona superior y las motoneuronas o también llamadas motoneuronas inferiores son aquellas que salen de la médula y van hacia los músculos respectivamente ahora de acuerdo a eso también vamos a tener técnicas de neurohistología la primera técnica para reconocer o ver en el nivel del sistema nervioso va a ser los colorantes cationicos o tensión de NIRS estas de aquí van a tener una afinidad por lo que es ADN y ARN y esta de aquí aplica lo que es el azul de toludina o el violeta de crecino como les digo se va a fijar en donde encontramos ADN y ARN por lo que en este caso vamos a ver teñido se tiñe el nucleolo donde encontramos la mayor cantidad de información genética y aquí vamos a ver algunas rugosidades y estas rugosidades que se tiñen en el cuerpo son propiamente pertenecientes a las rugosidades NILS que son las rugosidades del retículo endoplasmico rugoso acá también encontramos otros que se tiñen pero estas de aquí no son células o partes que pertenecen a la neurona y como está extra podemos decir que son células de sostén pertenecientes a la glía como por ejemplo un oligodendrocín otra de las tinciones que tenemos es la tinción con plata reducida o tensión argéntrica la cual lo que hace es una reacción en la que se reduce el cation plata a plata metálica luego esta de aquí se fija con formalina o hidroquinona y esto lo que va a hacer es fijarse en los filamentos proteináceos que contiene los axones por lo tanto yo en la placa lo que voy a ver es que se me van a tiñir los axones porque esta plata la agarra lo que son los microtúbulos y los microfilamentos otra tinción en neurohistología es la tinción para mielina o método de Weiger para mielina en la cual se basa la afinidad que tienen ciertos colorantes a las proteínas unidas a fosfolípidos y lo que van a hacer es revelar ácido de fibras en esto que tenemos aquí en este corte neurohistológico podemos observar un corte de vulvo rasquidio a nivel de la decusación sensitiva baja y vamos a poder ver el contraste que hace entre sustancia blanca y sustancia gris otro método que tenemos es el método realizado por el doctor Camilo Golgi en la cual nos permite observar una reacción entre el bicromato de potasio y el nitrato de plata y esta se usa para estudiar la morfología neuronal pero en especial sobre las dendritas que son las prolongaciones del soma neuronal en los últimos años el método estoquímico lo que ha logrado realizar es podernos mostrar cierta población de neuronas que tiene cierta actividad enzimática por ejemplo aquí lo que se hace es una reacción entre el nicotina de nin dinucleotido fosfato más azul de tetrasolio esto es igual al nicotina de nin di fosfato más formazano lo que tratan de hacer este método es localizar sustancias contenidas en poblaciones específicas de neuronas como son propiamente los neurotransmisores en este corte preparado con este método lo que logramos observar son neuronas que expresan una actividad enzimática diaforasa en la cual la enzima que esas de aquí tienen es la oxido nítrico sintetasa a través de los métodos inmunohistoquímicos que nació de la mano con el otro lo que nos permite detectar ya no son enzimas sino ahora son proteínas específicas determinadas células o neuronas por ejemplo aquí tenemos dos cortes histológicos iguales sino que uno fue tenido con calvindina y fluoroceína y otro con parvalbúmina y texacred lo que nos van a mostrar estas son con flechas blancas y flechas azules como les digo neuronas las que son flechitas blancas van a tener la actividad de proteínas es decir calvindina y parvalbúmina pero solamente vamos a ver que las flechas azules nos indican aquellas neuronas que van a presentar actividad proteínas de la parvalbúmina pero en estos años en últimos el bun que ha sido la neuroanatomía ha sido la microscopía electrónica la cual nos permite observar cortes muy finos y nos permite ver estructura interna de las neuronas y las especializaciones que existen en las uniones sinápticas en este corte vamos a ver un botón sináctico en la que podemos observar la membrana presináctica la membrana posináctica la hendidura sináctica podemos observar también las vesículas sinácticas las mitocondrias y esto que tenemos aquí como les digo era un axón lo que tenemos acá es una dendrita por lo tanto la sinaxis que va a ver en esta de aquí va a ser una sinaxis axodendrítica también vamos a presentar el último o lo más innovador que hemos tenido en la neurohistología que es la microscopía confocal en la cual vamos a observar aquí un corte histológico de córnea se caracteriza la microscopía confocal porque nos permite observar cortes que son preparados para microscopía electrónica pero hacer una reconstrucción de cada uno de ellos en diferentes partes en esta imagen que está conectada vamos a observar un epitelio corneal apical vamos a encontrar una capa de células poligonales de bordes definidos vamos a encontrar que el núcleo es brillante y que tiene un citoplasma homogéneo en este corte que está aquí con letra B vamos a observar un corte de epitelio corneal basal en las cuales vamos a ver que las células las capas de células de concitoplasma son homogéneos son mucho más oscuros que carecen de núcleo y que en este caso los bordes no son definidos a diferencia del corte anterior en este corte que tenemos con la letra C vamos a observar lo que es el plexo nervioso subbasal en la cual vamos a ver las fibras nerviosas y estas fibras o estos aces que discurren finitos así luminosos son las fibras nerviosas que encontramos en este plexo nervioso y por último en este corte que tenemos aquí con letra D tenemos a lo que es el estroma corneal en este estroma corneal vamos a encontrar la presencia o cuerpos ovoidales que van a ser brillantes el potencial de acción en una neurona es aquel que sucede para poder realizar lo que es la sinaxis y este potencial de acción lo vamos a dividir en cinco fases para saber la primera fase de este potencial es el periodo de reposo o fase de reposo que si lo medimos va a tener un valor de menos 70 milivoltios y este potencial de acción lo mantiene los guiones de cloro generativo y también lo que es el potasio ya que en el espacio extracelular encontramos sodio posteriormente se abren ciertos canales de sodio lo que va a producir la entrada de este ion y lo que va a hacer es que este potencial de reposo se vuelva ligeramente más positivo y llegue de menos 70 a menos 55 milivoltios al momento que alcanza este valor se conoce que alcanza el umbral una vez que alcanza el umbral ya está listo para producir una espiga y esta espiga se la conoce como la despolarización neuronal que es la transmisión de las sinaxes de acuerdo al autor que vayan a leer según Waxman dice que esta despolarización llega hasta los 35 milivoltios y según VAR dice que este potencial de despolarización llega hasta 40 milivoltios una vez que se produce la despolarización que se debe a la entrada bruta de sodio hacia el interior de la neurona vuelve a abrirse se cierra los canales de sodio se abren los canales de potasio y se produce una espiga negativa haciendo que esta se vuelva ligeramente negativa y esta espiga negativa se la conoce con el nombre de repolarización y al momento que esta se vuelve más negativa de lo que es su potencial de reposo se lo conoce como el periodo refractario que sería la quinta fase y una vez que esto de aquí se mantiene los canales de sodio de potasio abiertos va a permitir la entrada y salida de este guión lo que va a hacer es que el potencial va a estar en menos 70 milivoltios ¿por qué es importante estos datos? porque así sabemos que una neurona para poder ser excitada tiene que alcanzar el umbral y en ese periodo refractario quiere decir que una neurona no puede volver a conducir un impulso nervioso en este gráfico de una microscopía electrónica de un axón vamos a observar esta capa que recubre la axón que es la mielina y vemos el espacio extracelular ¿por qué les muestro esto? vamos a encontrar en este cuadrito un dato esquemático en el cual les voy a resumir en este aforismo que es mayor diámetro de mielina que tenga nuestra axón mayor es la velocidad de conducción que tenga el mismo ahora en este cuadrito como ustedes ven hay una representación que tienen con letras en letras griegas y tenemos otras que son con letras y números las fibras motoras se toman su nomenclatura con una letra y lo que recibe una letra griega y lo que son las fibras sensitivas reciben numeración romana los tipos de sinaxis que encontramos a nivel de todo el cuerpo como les estuve relatando anteriormente los datos es entre un axón y una dendrita por lo tanto la sinaxis va a ser axodendrítica entre un axón y otro axón se denomina sinaxis axoxónica entre una dendrita y otra dendrita se denomina sinaxis dendrodendrítica ¿por qué es importante saber esto? porque hubo un científico un neurofisiólogo que a esta sinaxis le denominó la sinaxis tipo grai y a esto hubo dos tipos de sinaxis la sinaxis tipo grai 1 y sinaxis grai tipo 2 la sinaxis grai tipo 1 eran aquellas que eran excitatorias y la sinaxis grai tipo 2 eran aquellas que son inhibitorias en este otro cuadro podemos observar algunos de los neurotransmisores que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso no hay que quitar la importancia porque cada uno tiene ciertas funciones pero vamos a recatar la función de los más importantes que tenemos por ejemplo el glutamato que es el principal excitador del sistema nervioso central el ácido gamamino butírico que es el principal neurotransmisor inhibidor y tenemos otros como podemos observar acá pero el más importante de ellos o que encontramos en mayor cantidad va a ser la cetilcolina que es aquel neurotransmisor que nos permite hacer lo que es el movimiento todo esto de aquí se resume a que en la actualidad gracias a muchas investigaciones que se han realizado gracias a esto se ha logrado comprobar que ya se tiró abajo la creencia de que uno nace con cierta cantidad de neuronas y que de ahí ya estas no se reproducen estos estudios han demostrado un mecanismo que se denomina la plasticidad neuronal que es el mecanismo por el cual actúa una neurona ante una lesión y gracias a estos mismos sabemos que estas de aquí como actúan ante estos mecanismos lesivos y que es lo que van a hacer entonces ya sabemos que no es que una neurona sufra un daño y muera sabemos que esta de aquí sufre un proceso por el cual se repara y se regenera y a pesar de que hay algunos estudios muy interesantes el que más quiero recatar es este estudio publicado por la revista Natural Medicine el cual se estudió a una población de adultos que tenía Alzheimer que es una enfermedad neurona generativa y se logró comprobar que tenía una producción de neuronas a nivel del hipocampo a pesar de tener 80 años en esta población entonces con esto se tiró abajo vuelvo y repito la creencia de que las neuronas nacen con cierta cantidad y ya no se siguen produciendo ¿Qué son los neurogliocitos? la neuroglia o simplemente glía son también componentes del sistema nervioso pero más de apoyo esencialmente para el correcto funcionamiento del tejido nervioso y del sistema nervioso como tal a diferencia de las neuronas las células gliales no tienen axones dendritas o conducen impulsos nerviosos dentro de los neurogliocitos o la neuroglia central vamos a encontrar estas cuatro tipos de células que son los astrocitos la microblia los oligodendrocitos y el epéndimo los astrocitos son células de estructura variable que poseen numerosas prolongaciones citoplasmáticas como podemos observar en estas dos imágenes el citoplasma contiene filamentos intermedios compuestos por una molécula denominada proteína acídica fibrilar glial estas numerosas proyecciones de los astrocitos se encuentran estrechamente unidas a los capilares sanguíneos y cuando se encuentran unidos a estos capilares sanguíneos se denomina astrocitos perivasculares en cambio otros pies terminales se sitúan en la pia madre de la superficie externa del sistema nervioso central y por debajo de la monocapa de pindimocitos que revista el sistema ventricular formando respectivamente las membranas limitantes glial externa y glial interna como vemos en esta imagen tenemos dos tipos de astrocitos fibrosos y protoplasmáticos los fibrosos se presentan en la sustancia blanca y tienen prolongaciones largas con gruesos fascículos de filamentos de proteína acídica fibrilar glial los astrocitos protoplasmáticos a su diferencia la encontramos en la sustancia gris tienen unas proyecciones muy ramificadas como podemos observar y de forma plana para formar láminas finas alrededor de las ramas terminales de los axones las dendritas y la sinaxis las células de Müller y los pituicitos son una variedad de estos astrocitos protoplasmáticos los oligodendrocitos tenemos de dos tipos los oligodendrocitos van a ser interfasciculares y los oligodendrocitos satélites los oligodendrocitos interfasciculares se encuentran formando filas entre los axones mielínicos como podemos observar aquí donde sus prolongaciones citoplasmáticas forman vainas de mielina con las que permanecen continuos los oligodendrocitos satélites a su diferencia están íntimamente asociados a los cuerpos celulares de las neuronas grandes y los astrocitos también lo están con los cuerpos celulares neuronales un tercer tipo de oligodendrocito que no forma mielina tiene prolongaciones citoplasmáticas que conectan con los nódulos de Ranvier de la sustancia blanca junto con las proyecciones de astrocitos el epéndimo como tal vamos a hablar de tres tipos de células tenemos los ependimositos que constituyen la gran mayoría de estas células que tienen un citoplasma que al mismo tiempo tiene orgánulos habituales y numerosos filamentos similares al de los astrocitos la mayoría de los ependimositos posee cilios y microvellosidades en sus superficies libres o apicales otro tipo de epéndimos son los tanicitos los tanicitos se encuentran fundamentalmente en el suelo del tercer ventrículo y se caracterizan más que todo y se diferencia de los ependimositos porque tienen proyecciones basales que van a ser mucho más largas que los anteriores estas dichas prolongaciones terminan en la pia madre y los vasos sanguíneos de la eminencia media del hipotáneo y la otra tipo de epéndimos tenemos a las células epiteliales coroideas que recubren la superficie de los plexos coroideos poseen microvellosidades en sus superficies apicales e invaginaciones en sus superficies basales que descansan sobre la membrana basal un tipo especial que encontramos dentro del sistema nervioso central de células gliales son la microglia y la microglia no es otra cosa que el equivalente a un macrófago que este macrófago está en reposo y que se activa cuando a nivel del sistema nervioso central hay una enfermedad que lo afecte a nivel de la glia periférica tenemos a estas a las células de Schwann las cuales van a tener una forma tubular van a tener un núcleo alargado van a volver al axón en una doble capa que se la conoce como el mesoaxón y aquí también encontramos a las células satélites que son aquellas que van a acompañar a los cuerpos neuronales de las células que están a nivel de los ganglios de la raíz dorsal de los ganglios raquidios y de los ganglios del sistema nervioso autónomo muchas gracias por su atención aquí pueden observar la bibliografía en la cual me basé para poderles impartir este video cualquier duda aquí les dejo mi correo para poder despejarlas me pueden mandar cualquier inquietud y aquí encuentran las redes de AMP Ecuador muchas gracias 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 Gracias.